Esta mañana trascendió que Melec había sido suspendido por la Federación Ecuatoriana de Fútbol por una deuda con el futbolista Jefferson Caicedo. Sin embargo, antes del mediodía, dicha medida fue levantada. El club guayaquileño pagó 5.631 dólares, que corresponden a la letra 19 de 24, por lo que Melec quedó habilitado para actuar este fin de semana en la Liga Pro.